Se va a proceder, ya se había hablado con ellos hace tiempo y además es la instrucción que tenemos por lo pronto del Secretario del Ayuntamiento no sin descartar, buscar algún convenio con tránsito con la Dirección de Vialidad para ya sea tener alguna calcomanía que nos permita estacionarnos en zona amarilla por ser empleados que no tenemos estacionamiento y que requieren de estar buscando un lugar cerca del edificio de la Presidencia no es buscar la comodidad de no querer estacionarse a cinco cuadras si tuviéramos un estacionamiento en algún lugar del centro aunque estuviera lejos, pues qué mejor, pero no lo tenemos tampoco